Yo sabía que te vas a ir Por fin que me parquí Yo sabía que te vas a ir Hoy tu voz me abrí y decí Yo me voy de aquí Me voy de aquí No tengo nada que darte aquí El otro lado es la solución Por todas partes se oye el rumor Yo me voy de aquí Debí partir Ahora estoy sola Sola sin ti Voy de aquí Partir 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 Son dos días que no estás aquí Hoy Pedro corre gritando hacia mí Cae en la mano un diario gris Ayuda nos da perdida y temir que hablar de ti Habla de ti, mojado muerto al intentar huir No dices nada, no hay explicación Eras un cerdo oculto en un camión que quiso huir Lloro por ti, a mis espaldas oigo decir Yo no me partí, 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 partí Música 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 Música